¡Gracias! 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 Este es un premio que el banco lo está institucionalzando de aquí en adelante. Realmente ha sido el fruto de una encuesta durante seis días en que es el público el que ha elegido en esta ocasión al mejor jugador de fútbol del campeonato. y realmente creo que la elección está cayendo en las mejores manos porque a los que nos gusta el fútbol y hemos visto todo el año estos partidos en un campeonato muy emocionante, pues realmente consideramos que el trofeo está en las mejores manos realmente el Quinto Díaz ha sido el mejor jugador lo dice el público, lo dicen los que vemos el fútbol, lo dicen los periodistas así que este es un reconocimiento a su trayectoria en el campeonato pensamos nuevamente que el trofeo está en las mejores manos y es un reconocimiento que está haciendo el banco en el cual también hay un premio económico que va a ser entregado también el día de hoy así que felicitaciones Quinto y muchos éxitos, adelante Palabra de Damián Díaz el trofeo tenemos la exclusiva aquí Damián Díaz firmando su tarjeta Pacificar Blanca imagínese, eso no lo tiene nadie, solamente IT y nada más gracias al Banco del Pacífico Banco, Banco aquí ya tenemos la tarjeta Damián Díaz, la tarjeta Blanca, Damián Díaz, del banco, del Pacífico no sé cuánto es, dos, ahí está, ahí está, perfecta lo que quito está esperando, lo que estás esperando, lo que estás esperando, ahí está mira, no lo conseguiste nunca, dice lo que hicieron que sean el asesor, mi hermano ya lo tienen, los tallarines es el petróleo y los tallarines es el ídolo ahora sí, ¿no? más de un saludo a toda la gente ahí más de un saludo a toda la gente